No puedo querer a un solo amor No puedo, lo digo y lo grito ¿Qué quieren que le haga si así soy? Yo a la mujer solo le doy amor Me critican por ser como soy Pero ellas son mi inspiración Me declaro que mi mayor debilidad Son las mujeres benditas, sí Señor Por eso yo, yo vivo a mi manera Y la mujer que a mí me quiera Tiene que respetar las reglas Por eso yo, hoy brindo por ellas Y si soy como soy Se lo debo a la mujer Que me da su querer ¡Quítale el espacio! Me critican por ser como soy Pero ellas son mi inspiración Me declaro que mi mayor debilidad Son las mujeres benditas, sí Señor Por eso yo, yo vivo a mi manera Y la mujer que a mí me quiera Tiene que respetar las reglas Por eso yo, yo vivo a mi manera Por eso yo, hoy brindo por ellas Por eso yo, hoy brindo por ellas Y si soy como soy Por eso yo, hoy se lo debo a la mujer Que me da su querer Y yo, hoy se lo debo a la mujer Y yo, hoy se lo debo a la mujer